Buenas noches, queridas madrecitas de los cantones Girón, Santa Isabel, La Asunción, San Gerardo. Quiero aprovechar este momento para dedicarles una canción y también saludar a la afinada Rosita Astudillo, una amiga mía, y también a Esperancita Guzmán, que está de cumpleaños. También para Valeria Guzmán, que está de cumpleaños a la vez. Aquí está cancioncita que se llama Madrecita en tu día. Amado tu santo día, ruego a Dios te conserve conmigo, saludicha y eterna alegría. Música Tú arrullaste mi sueño de niño, tú me diste el sabor de tus besos, Y criaste mi ser con cariño, con el néctar de tu dulce pecho, con el néctar de tu dulce pecho. Es tu amor, Madrecita adorada, mi consuelo, mi luz y mi guía, Sin tus besos, Madrecita amada, vivir dichoso yo jamás podría. Tú arrullaste mi sueño de niño, tú me diste el sabor de tus besos, Y criaste mi ser con cariño, con el néctar de tu dulce pecho, con el néctar de tu dulce pecho.